Yo quiero compartir con ustedes un pasaje que está en segunda de Corintios 4. Después de haber estado muy atenta esta semana a lo que entendía que debía predicar de acuerdo a mi corazón y a la preparación que quería dejarles antes de irme de vacaciones, esta mañana Dios me insistió en que no, en que este era el pasaje. Y donde manda capitán, nos manda marinero. Así que es interesante porque en segunda de Corintios, Pablo está haciendo en muchos aspectos una defensa de su ministerio, pero también una aclaración de cómo cada uno de nosotros los cristianos somos ministros del nuevo pacto. Y Pablo está aclarando en ese punto de primera de Corintios 4.7 que a pesar de que hemos sido receptores, oigan bien esto, receptores de una gracia tremenda en Jesucristo al punto de ser salvos por la fe en Él, ya no por las obras de la ley que eran tan difíciles de obedecer, sino por el creer con fe en el Cristo vivo que nos amó y nos salvó y dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos salvación y esperanza. Pablo está aclarando que a pesar de esa inundación de bendición que representa el perdón, el poder de Dios, la nueva vida, el ahora ser embajadores de Cristo, comunicadores de esta gracia, ministros del nuevo pacto, tenemos que tener claro, y yo creo que lo estamos teniendo más claro cada día de acuerdo a las cosas que nos están pasando, que tenemos este tesoro, porque es un tesoro, hermano. Usted no se atreva a decir que usted es pobre si es cristiano. Usted no se atreva a pensar acerca de usted mismo como alguien infeliz o miserable. Usted es poseedor de un tesoro. El Cristo vivo vive en su corazón. El Espíritu Santo mora en usted. El Dios vivo y eterno le tiene anotado en el libro de la vida. ¡Aleluya! Él ha declarado que usted es coheredero con Cristo de toda su gloria. Él ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin. Dios no nos ha negado nada en Cristo. Bendito, bendito y alabado sea su nombre. Y a pesar de toda esa gloria, no podemos negar nuestra humanidad. Pero tampoco podemos negar esa bendición de saber que aunque dentro de los límites de nuestra vida en la carne pasan unas cosas, lo eterno es incontable, es inagotable. Al punto que Pablo mismo dice al final de ese pasaje que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venida que nosotros ha de manifestarse. Y dice que todo este padecimiento representa, aleluya, esta leve tribulación. Porque es que comparado con la eternidad, esto es leve, esto es corto, esto es temporal, esto es limitado. Dice que esta leve tribulación que puede representar tu vida, 70, 80, los años que Dios te dé. Esta leve tribulación que produce en nosotros lamentablemente es a través del sufrimiento, es a través del morir al yo, es a través del dejar de imponer nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestro criterio, nuestro entendimiento y soltarse en las manos del Dios vivo, del Dios perfecto, del Dios conocedor de todas las cosas, del Dios fiel. Él dice que esta tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, aleluya. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, aleluya. Y por eso Pablo dice en este pasaje que aunque todo lo que Dios nos ha dado en Cristo es glorioso y va a ser eterno, tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire, usted y yo somos de barro. Usted y yo somos seres humanos frágiles, sujetos a esta condición bajo maldición que cayó el mundo desde que comenzó el pecado. Pero Pablo dice que los que somos de Cristo, aunque seamos vasos de barro, aleluya, poseemos ese tesoro que nos convierte en estuchos de la gloria de Dios, aleluya. Y dice que poseemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, todo lo que se manifiesta a través de cada uno de nosotros, sea de Dios y no de nosotros. O sea que Dios no descarta nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, nuestro sufrimiento, porque ellos nos guían a ver la gloria de Dios. Pero ellos son los que dan testimonio de que la excelencia y el poder que nosotros podamos manifestar es de Dios y no de nosotros. Para que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Que no nos olvidemos lo que somos. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No nos olvidemos las obras que Él ha hecho por nosotros. No se nos suban en ninguna forma, nada que pueda ensobervecernos, orgullecernos, hacernos sentir que somos más que nadie. Olvidarnos que por la gracia de Dios somos lo que somos y gloria a Dios como Pablo. Su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Antes bien estamos agradecidos y fieles y sirviendo al Señor. Para que la excelencia de Dios, la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Y yo cuando leí los versículos siguientes, dije, wow, Señor, es cierto. Yo no me había dado cuenta de eso. Fíjense que Él dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Y Dios como que me decía, estás cayendo en cuenta que sí, mi pueblo está atribulado, apurado, perseguido y derribado muchas veces en su crisis, en sus pruebas, en las situaciones que la vida les hace vivir. Porque Jesús fue bien claro, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no negó que íbamos a tener aflicciones, pero dijo, mas confiad. Yo he vencido al mundo. O sea, confía que yo he vencido el poder del pecado, el poder de la enfermedad, el poder de los vicios, el poder de todas las cosas que te puedan afligir y afectar. Pero no podemos descartar, aunque tenemos ese tesoro, que seguimos siendo vasos de barro, que seguimos siendo seres humanos, que seguimos padeciendo ciertas cosas, hasta que seamos liberados, aleluya, de este cuerpo de muerte y estemos en la presencia del Señor eternamente y entonces sea la fiesta eterna que pasaremos con nuestro Señor y Padre. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Pero fíjense, como Pablo establece ahí, y él lo vivió en su propia carne de una forma tremenda, estamos atribulados en todo. O sea, ¿a quién no le va a atribular perder un hijo como lo perdieron Maggie y Hadis la semana pasada? Mas no angustiado. ¿Por qué? Porque saben que Dios se los salvó, que los restauró a tiempo, que se mantuvo fiel, que se fue con el Señor. Y sepan el milagro. Pero ya cuando él llegó allí había daño cerebral, no había posibilidades, pero quisieron dejarlo tres días porque era bueno ese duelo y ese pase de luto antes del adiós final. Pero la noche antes de él dejar de funcionar, abrió los ojos. Y Maggie le habló y lo despidió y lo fortaleció y le dijo, si te tienes que ir con el Señor, vete, estamos tranquilos, vete tranquilos, que el Señor nos va a dar paz y fortaleza y te va a tomar en sus brazos. Y después que ella le dijo todas esas cosas, él cerró los ojos y no los abrió más. Y al otro día, amaneció sin signos vitales y con muerte cerebral. No hubo que hacerlo forzado por desentubarlo. Dios lo hizo solo. Entonces, ellos están atribulados en todo, mas no angustiados. No están angustiados por la ignorancia de qué pasó con la vida de su hijo. Antes están fortalecidos por el entendimiento de que Dios a tiempo hizo su obra. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y que ellos saben dónde está su hijo. Y que ellos saben en quién han creído. Y que ellos saben que le van a volver a ver. Aleluya. Están atribulados en todo, mas no angustiados. Dice también Pablo, en apuros, mas no desesperados. Claro que uno se apura. No tengo con qué pagar el mes que viene el carro, la casa. No tengo como... Resolver este problema de salud que tengo. No sé qué hacer con estos hijos. Que mientras más oro por ellos, más para atrás van. Y hay tantas cosas que nos apuran. Pero Pablo dice, en apuros, mas no desesperados. ¿En cuánto apuro tú estuviste, David? Durante esa crisis de enfermedad tan extensa y tan dolorosa de tu cuello. Pero el Señor en medio de tu apuro estuvo contigo. Aleluya. Y tú puedes decir en apuros, mas no desesperado. Porque es imposible de entender cómo en la peor prueba uno siente la presencia de Dios. se asoma la paz de Dios, la gracia divina. De alguna manera uno sintoniza. Aleluya. La fidelidad de Dios, como dijo el salmista, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. O sea, de alguna manera la alabanza, la adoración, el entendimiento de la fidelidad de Dios. Aleluya. Libra uno de la angustia en el día malo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y trae paz en el día en que estamos apurados. Usted no sabe la cantidad de testimonios que yo escucho acerca de cómo en el último momento Dios hizo provisión a millares, Dios abrió puertas, Dios extendió la mano, Dios aclaró la mente, Dios tocó a alguien. Aleluya. Y ese entendimiento de que nuestro Dios es fiel nos hace, aunque estemos apurados, no es estar desesperados. Aleluya. Y decir como el salmista, pacientemente esperé a Jehová, no porque no me urgía, sino porque sé a qué Dios yo le sirvo, a qué Dios yo amo y le temo. Y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Aleluya. Él no me dejó para que en el apuro yo estuviera desesperada o me sacó del pozo de la desesperación. Aleluya. Y del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña. O sea, me volvió a poner sobre el entendimiento de su palabra, que es la peña. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Porque la intención de Dios es que antes, durante y después de tu crisis, tú le alabes, tú le adores, tú experimentes su presencia abriendo el corazón, aleluya, en humillación, en adoración y descubriendo que Dios, aleluya, toca el arpa de nuestra alma y produce melodías de bendición cuando nosotros nos refugiamos en Él en los días malos, aleluya. Sí que estamos en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados. Miren, pueden haber contra usted mil o diez mil, como dice el salmista también, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarás. Porque has puesto, Jehová, que es tu esperanza al altísimo por tu habitación. Aleluya. Hay una recompensa, hay una bendición, una bienaventuranza, aleluya, inmensa cuando uno le ha creído a Dios. Y podemos estar perseguidos por los cobradores, perseguidos, por los familiares, perseguidos, por los demonios, perseguidos, por los que quieren atentar contra la iglesia y el reino de Dios, pero no estamos desamparados. Hay un Dios que está sobre nosotros con sus alas, aleluya, amparándonos, cubriéndonos, aleluya, garantizándonos que Él no nos va a dejar, que Él está ahí, que aunque nos deje el que nos deje, Él siempre va a estar ahí, aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Perseguidos, más no desamparados. Hay gente que está buscando y mendigando compañía, amor, y hay un Dios que le sobra, aleluya, un corazón que se desborda de amor por cada uno de nosotros y a veces al último que acudimos es a Él, cuando Él está siempre dispuesto a recibirnos, dispuesto a amarnos, a perdonarnos, a ayudarnos, a extendernos la mano, aleluya, gloria a ti. El Dios que te decide, no temas, yo te ayudo, yo y no hay otro. A veces nos sentimos tan desanimados porque no encontramos nadie que esté por nosotros, que pueda ayudarnos en nuestra situación y se nos olvida que Dios está al control, que Dios quiere y puede y que Dios nos sorprende, aleluya, en cualquier momento con el producto de su trabajo, aunque de momento nos parezca que Él no está haciendo nada por nosotros. Aleluya, perseguidos más no desamparados, derribados más no destruidos, derribados. Hay veces que nos sentimos en el suelo, hay veces que nos sentimos que no tenemos fuerzas para ponernos en pie, hay veces que no le vemos sentido a nada, hay veces que pensamos que al otro día no va a amanecer, hay veces que le creemos las mentiras al diablo y nos sentimos derribados, que sería algo así como deprimidos, pero el Señor nos dice tú puedes estar derribado pero no destruido, tu vida está en mis manos, tú eres mío, tú eres mía, yo siempre tengo opciones, yo siempre tengo alternativas, yo siempre tengo poder para invertirlo a favor tuyo, a favor de los que me creen, yo estoy esperando por ti, que yo sea tu primera opción, que yo sea tu entendimiento de mejor ayuda, que tú sepas que yo soy tu padre, que yo soy tu gran amor, que yo soy tu defensor, que yo soy tus brazos eternos, aleluya, el Señor a veces se queda esperando que nosotros nos acordemos que Él es el que es y que nos puede fallar cualquiera pero no nos va a fallar, aleluya, aún cuando creamos que nos falla porque no hace las cosas como nosotros queremos y a veces a esa forma, en esa manera es que entendemos y aprendemos dónde colocarnos y ubicarnos en la vida, hay veces que tienen que pasar cosas para que nosotros caigamos en tiempo, para que nosotros hagamos clic, para que nosotros digamos pero espérate, que me he pasado a mí, no es por ahí, es por acá, no es así, es asá, no es como me presiona el mundo, es como dice la palabra, como dijo el profeta, a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada quiero en la tierra, hermano que todo lo que usted tenga lo tenga porque viene de la mano de Dios, no acepte de la mano del mundo, del diablo nada, lo que vale, lo que es legítimo, lo que es glorioso, lo que es suficiente, lo que es satisfactorio, proviene de la mano de Dios y Él es nuestro Padre y nos quiere dar todas las cosas. Pablo dice en ese pasaje que aunque estamos así llevando en todo tiempo por todas partes la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo. O sea que queremos la vida y la resurrección eterna pero no entendemos que es al precio de la muerte al yo de la muerte a la carne de la muerte al orgullo de la muerte a la mundanalidad porque cada día tenemos que morir algo nuevo y cada día se renueva el compromiso de Dios en su nuevo pacto con nosotros a ser revividos restaurados resucitados a lo nuevo que él tiene para nosotros en esta vida en unos aspectos pero en todos los aspectos en la eternidad llevamos en todo tiempo por todas partes la muerte de Cristo para que la vida de Cristo también se manifieste en nosotros quieres que la vida de Cristo se manifieste en ti tienes que morir a ti y a veces Dios nos llama con cuerdas de amor como dijo dice él a través del profeta o sea con cuerdas de amor los atraje y fueron para mí como mi hijo amado pero el pueblo no entendió y Dios te ama tanto que sabe que con tu orgullo con tu soberbia con tu carácter con tu mundanalidad con tu indiferencia a él no vas a tener parte eterna con él y por eso si tiene que ayudarte a morir a las cosas que te atan al mundo y a la carne lo va a hacer no para tu mal sino para tu bien porque Dios nos ama con amor verdadero con amor eterno con amor inagotable y él nos ama tanto que él no va a dejar que nuestra vida se pierda él va a agotarlo todo con tal de que tú le descubras abras los ojos le veas le sigas te abraces a él camines con él y finalmente reines con él ayer yo le decía a Krell en el camino que era lamentable que mucha gente no se diera cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ella estoy buscando el versículo en mi mente y el mismo versículo que yo le cité a Krell y me dice Jaime ahorita en la división de clase anoche soñé que estábamos en tremenda administración evangelística y que había una multitud recibiendo la palabra los milagros las sanidades que nosotros estábamos haciendo y Dios me dio este versículo y el mismo versículo que le di a Krell y ahora no me acuerdo y cerró diciéndome estoy ayudándoles a lograr entrar por la puerta estrecha nos quedamos en lo holgado de la mundanalidad de la indiferencia por las cosas eternas o le permitimos a Dios ponernos en estrecho al punto que podamos identificar cuál es la puerta que lleva a la vida y no el portón que lleva a la bendición porque Dios no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento ya Dios declaró que tú eres suyo ya Cristo murió por ti ya tú has estado inscrito en este nuevo pacto y en este reino de Dios ya Dios te hizo su heredero y él va a hacer lo que sea porque tú le identifiques como tu Dios como tu padre como tu Señor como tu Salvador como tu refugio eterno como el verdadero amor como el verdadero gozo como la plenitud y la saciedad que solamente él puede dar y por eso Pablo cierra diciendo como dije al principio sabiendo todo esto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria con cada tribulación Dios te está añadiendo gloria Dios te está añadiendo crecimiento Dios te está añadiendo bendición no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Dios tiene que ponerte en aprieto para que le busques y para que veas su gloria para que resplandezca la luz del evangelio en tu corazón para que te descubras como realmente eres como nos cantaba el grupo de adoración ahorita yo soy lo que Dios dice que yo soy aunque mis padres mis hijos mis amigos mis vecinos el que sea diga lo que sea yo soy quien Dios dice que soy aleluya gloria a su nombre para siempre y yo soy su especial tesoro aleluya yo soy la niña de sus ojos y también lo eres tú y necesitas entender esa dualidad porque nosotros no predicamos un evangelio a medias ni un evangelio falso un evangelio con trucos porque es en ese mismo capítulo en el 4 de 2 de Corintios donde Pablo dice que teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad hermanos yo no les voy a decir a ustedes busca a Cristo y nunca te vas a enfermar busca a Cristo y nunca vas a tener una prueba busca a Cristo y no te va a pasar ningún mal eso no es bíblico porque si el Señor y Maestro tuvo que dar su vida por nosotros nosotros no vamos a correr una suerte mejor pero si el Señor y Maestro murió y resucitó para vida eterna nosotros también vamos a resucitar con Él en gloria y eso tiene que ser la esperanza viva que te tenga a ti vivo que te tenga a ti funcional cuerdo deseoso de continuar aunque se derrumbe el mundo Dios está por nosotros Dios cuida a su pueblo Dios hace que todas las cosas obren para bien yo estaba orando en estos días Señor cuántas bendiciones vendrá la semilla de la muerte de Yunito el hijo de Maggie Haddix para esta familia hermanos porque Dios hace que a los que le aman todas las cosas les ayude para bien y como se dijo de Jesús se puede decir de cada uno de nosotros si el grano de trigo no cae en tierra y muere no lleva fruto pero si muere lleva mucho fruto si tú quieres fructificar muere a ti vive para Cristo permítele al Señor hacer lo que Él quiera sujétate a su voz y a su voluntad deja ya la senda ancha que lleva la perdición camina en la senda estrecha y entra por la puerta estrecha aleluya donde se entra de rodillas y donde se entra adorando alabando y glorificando a Dios por su bondad y por su misericordia aleluya gracias Señor gracias Señor gracias Señor porque en esta vida podemos tener esa fortaleza esa esperanza y esa garantía y en la eterna ni nos imaginamos como dice la canción esa puedo imaginarme pero nunca logré lograré saber exactamente lo que Dios tiene para mí porque cosas que ojo no había ni oído yo ni han subido al corazón del ser humano son las que Dios tiene preparadas para los que le aman así que si quieres ser heredero de justicia heredero de eternidad heredero de bendición olvídate de esta leve tribulación momentánea que puede representar X años de tu vida hay una eternidad que te espera en gloria si sabes valorar la obra de Cristo a favor tuyo y si optas por seguirle y servirle y serle fiel aleluya en esta mañana yo quiero orar yo sé que hay mucha gente afligida yo sé que hay mucha gente oprimida pero Dios te dice que tienes un tesoro en ese vaso de barro y que Él va a manifestar la excelencia de su poder en ti que Él va a cambiar el tú estar atribulado en apuros perseguidos y derribados por una persona que no caiga en angustia que no se desespere que no se sienta desamparado y que finalmente no sea destruido pero es nuestra decisión habrá alguien en esta mañana que dice Dios mío yo necesito una inyección de paz una inyección de fuerza una inyección de fortaleza y desea pasar pase y vamos a orar no importa quién tú seas si eres un ser humano eres un vaso de barro pero tu Dios es eternamente glorioso grande y poderoso y Él viene a ti con amor con gracia con bondad con misericordia con bendición piensa que estás caminando hacia los brazos del Señor de tu Padre Eterno piensa que Él está aquí recibiéndote porque lo está piensa que lo que estás viviendo ha tenido que pasar pero no para tu mal para tu crecimiento y para tu bien aleluya 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 santo es tu nombre Señor santo es tu nombre Señor santo es tu nombre Señor aleluya 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 olvídate de poner tu confianza en la gente en las instituciones en los gobiernos en los médicos, en los abogados en los hombres, en las mujeres pon tu confianza en el Señor pon tu confianza en el Señor, en el único que puede salvar, en el único que puede hacer nuevas todas las cosas en el único que puede ser tu pronto auxilio en la tripulación, aleluya 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 alabanzas a ti aleluya y te acuerdes de mi gloria a ti Señor Señor Jesús que te movió a perdonarme tu misericordia oh Dios me alcanzó y el pasado olvidó tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia tu misericordia puso en mí una canción tu misericordia tu misericordia machedad pues nutrient tu miserercerc Aa tu misericordia